Brain es una metodología de creación de negocios innovadores. Si estás poniendo en marcha un negocio empresarial, te permite saber qué debes hacer, cómo y cuándo. Y sí, esos contenidos ya existen en Internet. Están en forma de vídeos, podcasts, artículos, libros, páginas de preguntas y respuestas, cursos, pero un poco flotando en el éter de forma desordenada. ¿Qué es lo que debo hacer en cada momento? ¿Qué conceptos es importante que entienda? ¿Qué tareas debo llevar a cabo? ¿Cómo las llevo a cabo? ¿Qué herramientas utilizo? Y sobre todo, ¿en qué momento debo hacer cada cosa? De nada me sirve saber que tenía que haber hecho un pacto de socios cuando me acaba de comunicar mi socio, que tiene un 50% de las acciones de la empresa, que va a abandonar el proyecto para irse a meditar al Himalaya. En Brain filtramos, ordenamos e integramos las mejores prácticas, consejos, herramientas, etcétera, que están disponibles en Internet y te las presentamos en forma de una guía que te permite saber cuáles son los pasos que debes dar para maximizar las posibilidades de éxito de tu negocio.